Hola Imparable, hoy te voy a contar un cuento para empresario. Estos son dos amigos que se van de camping, están durmiendo en la tienda de campaña y oyen unos ruidos muy extraños, total, que se asoman y ven a un oso enorme destrozándolo todo y uno de ellos se va corriendo a vestirse las zapatillas y el otro le dice ¿Tú estás loco? ¿Te crees que puedes correr más rápido que el oso? Y le dice el amigo, ¿no? Con correr más rápido que tú es suficiente. Moraleja, en el mundo empresarial tampoco es necesario que seas el mejor. Con ser capaz de satisfacer las necesidades de tu cliente y ser capaz de ofrecer una mejor experiencia y un mejor servicio que tus competidores es suficiente. El objetivo es que seas relevante para tu cliente, es decir, que seas capaz de destacar en algo en relación a tu competencia, porque destacar absolutamente en todo y ser el mejor es muy difícil. Así que ya sabes, siempre ponte las zapatillas e intenta correr más rápido que el de al lado. Sígueme para más tips de éxito empresarial o más cuentos. Nos vemos en el siguiente post imparable.